El Chacarero Por el contacto, bueno, no es la primera vez que hemos conversado con vos, ya hemos charlado acá junto a mi compañero Ricardo Sassol, siempre los temas que tienen que ver con el agro es bueno tener una referencia a alguien que sea del palo, como se dice, ¿no? Bueno, sí, con él. Bueno, pero eso es importante, ¿qué reflexión te da a vos el tema de Vicentín? ¿Cuáles son tus primeras impresiones para que el público tenga una idea de qué estamos hablando? Mira, a mí las primeras impresiones que tengo es que es un debate muy saludable que tiene que tener la Argentina sobre la necesidad de tener una empresa estratégica que sea testigo en el comercio exterior de grano y que ayude a consolidar la soberanía alimentaria de la Nación y asegurar la seguridad alimentaria. A mí me parece un debate muy importante y que, por supuesto, no debemos abdicar nunca de darlo frente a la derecha, que está tratando por todos medios de desacreditar nuestros argumentos, que son muy sólidos y contundentes. La Argentina necesita una empresa testigo en su comercio exterior de grano porque allí se valen miles y miles de millones de dólares que necesitamos para mejorar la salud pública, la educación popular, mejorar la cultura, para generar más vivienda, en fin, para todas las necesidades e insatisfeccias que tiene nuestro pueblo. Te hago una consulta, Pedro, si, a ver, suponiendo que todo saliese mal y la empresa no es propiedad a la empresa, no logramos redirigirla, así como está la empresa, ¿hacia dónde va? Y van a quiebre, irremediablemente. Eso va a la quiebra y eso no, se la terminan desguazando y comprando los grandes pulpos inversores extranjeros, que lo único que le interesa de la empresa es el puerto y su línea de polímetro y aceite, y bueno, y van a dejar en la calle a miles de trabajadores y a miles de productores sin cobrar. Ahí viene la otra pregunta, vos me dices bien para la que sigue. Si este guión que se va al camino de esto, ¿cómo puede ser que la bellanera, provincia de Santagé, en grano, chacarero, si demás hayan salido en defensa de que continúe el sentido de una empresa que va a durar? Bueno, por una cuestión ideológica, por una cuestión política. Ideológica y política. O sea, la derecha, el antiteronismo afloró en su más rancia expresión aquí, y bueno, por supuesto que no es toda bellanera, yo creo que hay una confusión. Se entiende, yo creo que los trabajadores deberían haber tenido un papel mucho más activo en defensa de la participación del Estado en salvaguardar la fuente de trabajo. La CGT, los trabajadores, se debería haber escuchado su opinión, como se escuchó la opinión de los trabajadores. Y los mismos acreedores, ¿no, Pedro? ¿Cómo? Ricardo Sazonte habla acá. Los mismos acreedores debieran estar también activos, porque me parece que no van a cobrar los acreedores, si no hay una intervención estatal que pueda parar nuevamente a la empresa. Claro, por eso le digo, los trabajadores, como cuando se estropeó el grupo Bember, que participó activamente en la CGT en aquella época de Perón, los 1.825 productores cooperativas que tienen la creencia por casi 27.000 millones de pesos, o sea, trabajadores y acreedores deberían haber tenido un rol mucho más activo, pero seguimos ese protagonismo público a favor de un sector de gorilas políticos que lo único que quieren es de legitimar el gobierno de Alberto y propinarle una derrota política para debilitarlo y quitarle gobernabilidad a los tres años y medio que faltan. Bueno, no sé si tengo idea tan clara, le agradezco que usted lo valore así, pero yo no cuento tal cual es la cosa, a ver, acá hay una movida de la derecha política para deslegitimar al gobierno de Alberto, eso es clara, claramente expresado, porque si no no sé, y basta escuchar el audio del presidente de la sociedad rural de Córdoba hoy, con una sensatez increíble, en donde le preguntan si había salido a Cacerolian, y dice, ¿cómo voy a salir a Cacerolian si yo defiendo productor agropecuario que fueron estapados? ¿Cómo voy a desentiar a los estapadores? Una de las estapas irresponsables. Podríamos pensar también que esta oligarquía concentrada también tiene temor de que se conozca, porque si el Estado interviene en una empresa de esas características, va a empezar a tener conocimiento de muchas maniobras que se hacen en perjuicio del mismo Estado Nacional, ¿no? Bueno, ese es el principal temor que tienen, y por eso atacan tanto, y por eso tratan de destruir el concepto de empresa testigo, tratan de atacarlo, de horadarlo, de subestimar ese concepto que es central. El Estado argentino necesita una empresa testigo del comercio exterior de grana, porque de ahí se fugan, se subfacturan, se trampugan, se sobrefacturan, depende el momento, depende el tiempo, depende la necesidad, miles y miles de millones de dólares que se les sustraen al pisco argentino, que dinero para mejorar la vida, la calidad de vida de todos los argentinos, porque el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo argentino se hace con plata, y la plata viene de los impuestos. Y acá hay dos alternativas, o le cobramos impuestos a los que más tienen, o seguimos pagando impuestos indirectos como el IVA a los que menos tienen. O sea, hasta ahora, el Estado argentino lo financian a los que menos tienen. Bueno, debemos cambiar esa lógica y que lo empiecen a financiar a los que más tienen. Por eso hay que sancionar un impuesto a la riqueza permanente, hay que mejorar la perfección del impuesto a las ganancias de las grandes serialeras que valen por el río Paraná, en fin, hay que cobrar un impuesto a las tifundas porque esa es la forma de que la gente viva mejor, no hay otra forma, no hay una fórmula mágica. O pagan impuestos a los ricos o siguen pagando impuestos a los pobres. Bueno, hablamos de soberanía alimentaria, también hablamos de esto, ¿no es cierto, Pedro? Claro, bueno, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hay que hablar de soberanía y seguridad alimentaria. Porque lo que está más en riesgo en la República Argentina es la seguridad alimentaria. Nunca el hambre es a consecuencia de la falta de alimento. Todos los pueblos del mundo, aún los más pobres, aún en los lugares más inópticos, la naturaleza le da comida para que puedan sobrevivir. Lo que pasa es que el problema central del hambre en el mundo es la concentración de la riqueza. El hambre está siempre vinculado con el salario y con los ingresos. ¿De qué sirve un pedazo de carne colgado en el ganso de una camisería si yo no tengo plata para comprar? ¿De qué sirve un paquete de hierba en la góndola del supermercado si yo no tengo plata para comprar? Entonces, es fundamental el tema de los ingresos, no el tema de la producción. La derecha siempre pone hincapié en el problema del volumen de la producción de alimentos. Nosotros debemos poner hincapié en la distribución de la riqueza. El mundo es que... Te hago una pregunta, Pedro. Te hago una pregunta, Pedro. ¿Estás al tanto del plan que propone Perotti, que sería un plan alternativo a la expropiación, donde habría alguna intervención por parte del gobierno de la provincia, de los acreedores y del gobierno nacional, que también es acreedor? No lo conozco, no conozco más que lo que dicen los medios de comunicación. Bien. Pero uno podría pensar que no está mal un plan de esas características, ¿no? Del Estado mantenga el control. Bueno, sí, hay que ver la letra chica, porque en la Argentina siempre más importante en detalle es el concepto. Nunca te olvides de eso. Muy bien. La letra chica siempre termina dirigiendo... La letra grande, ¿no? Perdón, hay que verlo bien ahí en detalle. Yo no lo conozco, por eso no te puedo abrir un oquillo sobre... La idea en general, el concepto es bueno, que el Estado contenga la mayoría y todo lo demás, estamos de acuerdo, ahora hay que ver la letra chica. Hay que ver claro, hay que ver si el Estado no pierde el control. Pero, bueno, ahí me parece que el Presidente está tratando de hacer equilibrio entre el concepto de expropiación que generó una reacción también tan fuerte y una idea que le trae un gobernador de una provincia importante a quien, como mínimo, lo tiene que escuchar. Me da la impresión de que el Presidente no quiere dar marcha atrás, pero, bueno, estamos ahí tratando de ver cómo muñequea un Presidente cuya virtud mayor es esa, la de muñequear, ¿no? Obviamente. Tengo mucha confianza en lo que haga Alberto y Cristina. Así que, bueno, esperemos ver los detalles más finos nada más y esperemos la resolución después que tiene que salir de esta tarde de Santa Fe, porque eso va a cambiar el panorama o no, depende para dónde vaya. Pedro, consulta, ¿existe alguna posibilidad de que desde las distintas agrupaciones o cooperativas del AER se pronuncie de alguna forma a favor de la intervención del Bicentino? ¿Hay alguna posibilidad o no? ¿Alguna ya se pronuncia a favor? ¿El Comercio pronuncia a favor? Sí, sí, pero yo digo... ¿Cómo? Bueno, yo lo que decía era de un pronunciamiento más refusivo, no, porque cuando le van a preguntar, dicen, bueno, sí, nosotros, pero si no le van hacia ellos, ellos, digamos, por ejemplo, queda la sensación de que hay muchos que por ahí están a favor pero que no lo dicen porque están esperando que bajan y se les pregunte. ¿En Perú no hay un comunicado, no hay una hoja en el diario diciendo la Federación está expresa claramente, la postura clara, ¿no? Que la Federación de Cooperativas Federadas está trabajando activamente junto al interventor de alguien delgado. A la Asociación de Cooperativas Argentinas no sé qué posición tienen. Es probable que esté una parte a favor, otra parte en contra, la verdad que no sé, no tengo ni idea cuál es la posición que tiene, no se ha expresado. Creo que sí, debería expresarte porque es uno de los principales acreedores de incentivo y es más de 100 millones de dólares. Tal vez por eso no quiere hablar demasiado porque está estudiando su acreencia, cosa que tampoco sería tan invasorable. No, no, por supuesto, no saben quién va a ganar en la pelea y por la vida se la cuida. A lo mejor siguen los consejos. Yo sé, por ejemplo, una cooperativa grande que es acreedora, el abogado le dijo que no se metan en el debate hasta tanto de él como balandos. Así que bueno. Tanto de él tiene la carta más grande, ¿no? Efectivamente. Los muchachos quieren cobrar. Y sí, 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 sí. Yo creo que obviamente la prioridad de todos, así como la prioridad de los empleados, es seguir trabajando para poder seguir llevando el pan a la casa. Bueno, Pedro, alguna reflexión me queda de hacernos con respecto a toda esta situación. Lo que queríamos preguntarte en sí con respecto a Vicentín, creo que está clarísimo, espero que realmente el público, si no lo sabía, se no estaba enterado. Políticos, con esta información que nos dan queda más que clara la postura del gobierno, la postura de Vicentín y la postura de los demás actores, ¿no? Sí, querido. Bueno, muchísimas gracias por la llamada. Salud y cosecha para todos y a su disposición para cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a vos, Pedro Peretti. Bueno, miembro de la Federación Agraria. Así que, bueno, muchísimas gracias y un saludo de Radio. Gracias.